Cuba Información A días de que la Asamblea General de Naciones Unidas vote un año más contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, la Casa Blanca lanza una nueva campaña de intoxicación sobre derechos humanos en la isla. High it for what? Encarcelados para qué? Es su eslogan. Reclama la libertad de 130 supuestas presas y presos políticos en la isla y tiene el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En este marco, hace unos días, qué casualidad, Estados Unidos otorgaba el asilo político a Serafín Morán, un migrante cubano que había estado detenido durante seis meses en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ubicado en Texas. Morán se presenta como periodista independiente cubano y está respaldado por Reporteros Sin Fronteras. Esta ONG, sostenida económicamente por grandes corporaciones mediáticas y empresas transnacionales, oculta que Serafín Morán trabajaba en Cuba para Cubanet, un medio financiado por Washington a través de la partida anual de 20 millones de dólares para los programas de cambio de régimen en la isla. Una iniciativa de injerencia que, de ocurrir en Estados Unidos, sería duramente castigada a través de la llamada Ley Lugan. En resumen, la Casa Blanca salva de la deportación a uno de los miles de inmigrantes que detiene y maltrata para utilizarlo en una nueva campaña contra Cuba. Todo ello con la colaboración entusiasta de ONGs y de los grandes medios internacionales.